Esta noticia es presentada por Odondo Excelent. Estamos en compañía del doctor José Carlos Acosta, director de la séptima región sanitaria, que nos va a comentar sobre importantes novedades que hay desde el distrito de Carlos Antonio López. Vamos a darle la bienvenida y que nos hable un poco al respecto. Hola, ¿qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Muy buenos días, Lucas, para vos, para toda la audiencia de Itapuá Noticias. Así como decía siempre, cada semana vamos ya visitando los diferentes distritos in situ para ver aquellas proyecciones que armamos a comienzo de año y nos pone muy contentos el hecho de que ayer ya pudimos finiquitar también con el intendente municipal del distrito de Carlos Antonio López lo que va a ser la construcción de un laboratorio moderno, totalmente una construcción nueva que se va a acoplar ya a lo preestablecido y bueno, con eso vamos a un laboratorio más poder activar de toda la red en Itapuá y con eso vamos a sumar 14 laboratorios ya prácticamente en el departamento de Itapuá en estos dos años de gestión. Bueno, llegando al objetivo de quizás ir acercándose a un laboratorio por distrito, la totalidad de 14 cuando se concrete esto es un refuerzo muy importante para el departamento. Así mismo, eso de los 14 hablamos de laboratorios nuevos, laboratorios que no existían anteriormente y también por supuesto en la licitación está 23 laboratorios en total plenamente activos y recibiendo nuevos equipamientos y reactivos y por supuesto vamos siempre viendo para que todos los distritos puedan ser beneficiados con esta red. Por otra parte también visitamos un puesto de salud que queremos elevarlo de categoría, unidad de salud de la familia, por lo menos ya de la parte de documentaciones ministeriales ya están todos los trámites y ahora vamos a ver lo que tenga que ver con el presupuesto, la unidad presupuestaria a ver si a través de la entidad binacional justamente el intendente nos va a ayudar también y nosotros nos pusimos a su disposición porque justamente Carlos Antonio López me estaba comentando fue en su momento uno de los distritos afectados por la entidad binacional así es que yo creo que está plenamente justificado también para ver la colaboración de la EBI. Muchísimas gracias. Gracias Lucas. Las palabras del director de la séptima región sanitaria, José Carlos Acosta.